Se entregó premios y reconocimientos a los ganadores del concurso Mi Primer Emprendimiento en la ciudad de Guaranda. Hoy ha sido la finalización y la culminación y premiación a los proyectos de emprendimientos juveniles del concurso y convocatoria Mi Primer Emprendimiento Juvenil, que se ha hecho gracias al apoyo inmensurable del hermanamiento de Evergen con el municipio y coordinación también del municipio de Guaranda, y el apoyo y la coordinación del proyecto Sembrando Líderes. Fueron siete grupos juveniles agrupados que tuvieron la oportunidad de participar en esta convocatoria del concurso Mi Primer Emprendimiento Juvenil, quedando como tres finalistas, tres ganadores, con un premio económico de mil dólares al primer lugar, de 600 dólares al segundo lugar y 400 dólares al tercer lugar. Está previsto brindar un acompañamiento a los emprendedores para que se fortalezca estas iniciativas. Habrá un seguimiento, un total apoyo a todos los, no solamente a los tres ganadores, sino a los siete grupos participantes. Es importante destacar la participación de jóvenes en emprendimientos locales. Nosotros nos hemos inscrito a este concurso, donde nosotros hemos visto la necesidad de crear un proyecto innovador, el cual se trata de nuestros helados de Jack Frit, o más conocido como Jack Frutas. Bueno, ¿cuántas personas inician y cómo así nace esta idea? Bueno, nosotros hemos empezado tres personas, somos los integrantes del grupo, y la idea nace, como lo había mencionado antes, nosotros teníamos que presentar un producto que sea innovador. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer helados de una fruta que no es tan tradicional aquí en nuestra ciudad de Huarán? Soy la representante de la asociación Simiatus Samay, en mi comunidad de Salaleo. Bueno, ¿qué emprendimiento ustedes han realizado? Bueno, nosotros como grupos de mujeres de la asociación realizamos desde el calzado artesanal de zapatos, y también tenemos lo que es artesanía y otra línea es en herbasal, en condimento. ¿Cuántas personas están participando de este proyecto? Con este proyecto, ahora en este zapato artesanal tenemos tres jóvenes que están ahí formándose y trabajando, y luego tenemos 33 compañeras quienes trabajamos para realizar lo que es artesanías de bordado y chiglas. Que seguramente no tendrán mucha significancia, pero para nosotros es lo más importante. Creemos que estas actividades hay que seguir desarrollando, aprovechar también este espacio a nuestros hermanos de Evergen, a decir que estamos trabajando y pensando que es posible que nuestros sueños esperados de mucho tiempo se sigan haciendo realidad. Y para ello nuestra predisposición de seguir firmemente en el hermanamiento y así también decir que siempre serán bienvenidos acá a Guaranda. El alcalde de Evergen y de la población de Evergen es un placer que trabajamos juntos con la ciudad de Guaranda, pero también con Sembrando Líderes. Está previsto un nuevo concurso, mi primer emprendimiento el próximo año, para lo cual es importante prepararse. Como ya vamos pensando nuevamente en la posibilidad de que se siga año tras año manteniendo este concurso para que la juventud vaya potencializando, desarrollándose en los emprendimientos y en las ideas innovadoras que como juventud van a tener en esta vida. Necesitamos hombres y mujeres, emprendedores y emprendedoras como ustedes que puedan salir muchos más. Informa Ángel García.